Muy buenos días, aquí le traigo otro video, en este auto, el cual es, como les dije, es un 2018 Infiniti QX60, el cual, vamos a escuchar la música, envía USB, aquí está la caja, donde se recarga la mano, la abre, y aquí tiene la conexión, aquí adentro, a ver si alcanza a ver, tiene la conexión del USB, lo conectamos, de ahí nos vamos a audio, y aquí le dice, USB Muse Device Detected, que ha detectado el USB, le ponemos que yes, Ahora si nos vamos a audio, en audio buscamos, a ver, que es esto, una Bluetooth, Al parecer no lo detecta, a ver, no sé, que pasó, auxiliar, a ver, vamos a ir aquí, en Shorts, aquí, vamos a darle un click, Y vamos a ir donde dice, USB, aquí está, es que un poquito de sol, USB, y como ven, pues ahí debe estar ya, registrando las canciones, ¿verdad? Las está registrando, y todo listo, así de fácil, trabajan las canciones, ¿no? Ya están tocándose, Y claro, pues aquí, con esto, puede ir, con ese track de aquí, puede ir seleccionando, las canciones que, el playlist, ¿verdad? Bueno, espero que les sirva este video, nos vemos en otro, hasta la próxima, ¿cómo se transmite música vía USB? Directamente, ahí está, espero que les sirva.